En este video hablaremos del pata pata Esta canción hace referencia a un baile que fue muy popular en Johannesburgo Pero en este video hablaremos del contexto en el que se originó este baile Porque este baile tiene unos orígenes en los bares clandestinos de Johannesburgo O si no, ¿de dónde creen ustedes que Miriam Makeba sacó estos movimientos? Ahí hay calle En este video hablaremos del pata pata, empecemos Sonando fuerte desde África a la costa Esto es José Davido Oficial Esto es José Davido Oficial Y esta historia empieza en Irlanda Porque en Irlanda hubo una época en que se volvió muy difícil conseguir whisky Así que se pusieron muy de moda unos lugares llamados Sibin Y la palabra Sibin significa whisky hecho en casa o licor casero Así que en estos lugares clandestinos era donde las personas pudieran acudir para conseguir licor Aunque se vendiera sin licencia El término Sibin y el concepto de bares clandestinos se extendió por varios países Entre ellos Inglaterra y por supuesto Sudáfrica que es donde transcurre nuestra historia En Sudáfrica el término Sibin se cambia por Shibin Ya que por lo general estos bares se hacían en casas de mujeres que preparaban las bebidas Las mujeres que administraban los Shibins se llamaban Shibins Queen o Reinas del Shibin Y curiosamente esta tradición irlandesa hizo recordar una tradición africana Y era la de mujeres preparando cervezas Las cuales se habían perdido a causa del apartheid Entre las bebidas que preparaban las Shibin Queens Estaban primero que todo la cerveza artesanal La cerveza artesanal de Sudáfrica se llama Y de esto ya he hablado en otro video Porque de esta cerveza es de lo que se habla en la canción que conocemos como el Congo Rochero Sí, en el Congo Rochero hablan de la cerveza Un Ombachi de tradición Zulu Además de cerveza estas mujeres también destilaban alcohol casero Y todo este asunto de los Shibins además del alcohol También brindaba un espacio en el cual se podían tener discusiones de temas políticos y sociales Y fue precisamente durante el apartheid que estos espacios se convirtieron en un refugio para la población sudafricana negra Sin embargo, la policía muchas veces dio con estos sitios clandestinos y los metieron a todos a la cárcel Y ahora es donde viene lo bueno de la historia Resulta que los Shibins, además de licor y un espacio para dialogar También ofrecían música y baile Y fue precisamente en este ambiente de bailes, licor y discusiones sociales y políticas que nació este baile llamado Pata Pata Y esto fue aproximadamente a mediados de los años 50 La canción Pata Pata está cantada en lengua Zulu Y Pata Pata traduce literalmente al español Toca Toca o el baile del Toca Toca Ahorita que les explique van a entender por qué Y ahora, ¿Cómo se bailaba el Pata Pata? El Pata Pata se bailaba en pareja porque era un baile de coqueteo Y el baile consistía en hacer movimientos circulares con la cintura Mientras que la pareja se agachaba y daba círculos Mientras se daba pequeños toques con la punta del dedo Y por eso el baile se llama Toca Toca o Pata Pata Y de allí es de donde provienen los pasos prohibidos de Miriam Makeba Ahora vamos a ver la letra en lengua Zulu Que son solamente dos frases Les voy a poner el texto aquí para que pronuncien conmigo Un momentico Antes de empezar a pronunciar Te recuerdo que en la lengua Zulu La letra Q tiene un sonido diferente en el español En Zulu, la Q se pronuncia produciendo un chasquido entre la lengua y el paladar ¿Ok? El sonido sería Así que empecemos Y cantando sonaría así En español traduce lo siguiente Nos agachamos y decimos Aquí está el patapata Oye mama, oye mama, oye ma Aquí está el patapata Después de esto Miriam Makeba añade otras frases para invitar a las personas a bailar el ritmo Y dice así Patapata Patapata es el nombre de un baile que bailamos al estilo de Johannesburgo Y todo el mundo empieza a bailar cuando suena el patapata Todos los sábados y el baile sigue por toda la noche Hasta que el sol comienza a brillar Y ahora yo te hago una pregunta Primero que todo ponte la mano en el corazón Si tú hubieses vivido en la época de los 50 en Sudáfrica Y tú hubieses enterado de estos shivins Tú no habrías asistido a estos bares ilegales Yo creo que habrías caído preso más de una vez Bien mi gente esto ha sido todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Y como siempre recuerden que yo soy José Davido Que te trae el patapata A la costa Nos vemos